Tía, hay que hacer propósito de enmienda. ¿Eh? No podemos seguir haciendo los mismos juegos de palabras. Que si tú llevas un tatuaje, que si tengo aguchetas... Está bien, tía. Nunca más. ¡Nunca más! ¡Qué guapa estás! Gracias, tía. Te noto algo diferente. Más estilizada, quizás. ¿Tú estás tonta? ¿No recuerdas que este verano nos hicimos la cirugía? No me acuerdo, no, no. ¿Y qué cirugía fue? Pues fue una cirugía para estar más guapas. Sí, pero tiene otro nombre. ¿Cómo era que se llamaba? Está bien, cirugía estética. Tampoco recuerdas dónde estuvimos de vacaciones. Eso sí. ¡Qué bonito de tu alma!